Me apresuré a casa desde la universidad para poder sorprender a mi esposo con la cena. Mientras conducía hacia nuestra calle, noté que su coche se alejaba de la entrada y se dirigía en la otra dirección. Espera. ¿Por qué no estaba en el trabajo? ¿Nunca llegaba a casa antes que yo? La curiosidad se apoderó de mí y en lugar de ir a casa a cocinar, decidí seguirlo. Todo el tiempo estuve nerviosa por si me veía. Me resultó difícil concentrarme en el camino. Todos estos pensamientos corrían por mi mente. No quería ser una esposa desconfiada, pero no me dio otra opción. No tenía idea de lo que haría cuando realmente dejara de conducir. ¿Qué estaba planeando decirle? Se detuvo en un estacionamiento en mal estado y yo esperé al otro lado de la carretera para ver a dónde iba. Me sentí muy astuta. Observé mientras sacaba una bolsa del maletero y luego caminó hacia un viejo hotel a unos cientos de metros hacia abajo. Mi corazón latía con fuerza en este punto. ¿Cómo podía hacer esto? Habíamos estado casados solo tres meses y ya estaba teniendo una aventura con alguien. ¿Quién era esa mujer? Esperaba que fuera fea. Estaba a punto de salir del coche y enfrentarlo cuando mi teléfono sonó. Ashana, nena, tengo que trabajar hasta tarde esta noche. Voy a quedarme en la oficina. Nos veremos mañana. Por favor, no te preocupes. Voy a ir a comer algo. ¡Mentiroso! Corría hacia la entrada del hotel, pero no se veía por ninguna parte. Traté de controlar mi respiración mientras caminaba hacia la recepcionista. Mi voz temblaba cuando dije su nombre y esperé para saber a qué habitación había ido. No era exactamente un hotel lujoso, por lo que la mujer de la recepción ni siquiera parpadeó. Ella solo me dio una llave sin siquiera pedirme una identificación. Mientras caminaba hacia el ascensor, me di cuenta de lo asqueroso que era el hotel. El papel de la pared se estaba despegando y las alfombras estaban cubiertas de huellas sucias. Y las paredes eran finas como el papel. Podía escuchar los televisores a todo volumen desde algunas habitaciones y cerca del final del pasillo alguien claramente estaba teniendo una gran pelea. En unos momentos seríamos yo y mi esposo también. Tragué saliva. No estaba lista para esto. ¿Divorciada antes de que terminara el año? ¿Qué diría la gente sobre mí? Y mi familia estaría muy avergonzada. Llegué a su habitación y respiré hondo. Luego escuché algo. Voces apagadas. Acerqué la oreja a la puerta, desesperada por escuchar cómo sonaba esta mujer. No pude soportarlo más. Deslicé la llave en la cerradura y abrí la puerta. Al principio no pude ver nada. No había luces encendidas. Solo escuché un revoltijo debajo de las sábanas y luego aparecieron dos cabezas como suricatas. Casi grité y tropecé cuando me di cuenta de quién era. La luz del pasillo se filtraba y pude distinguir sus caras. Mi esposo estaba en la cama con mi hermano. Solo los miré. Mi mandíbula colgando abierta. No entendí qué estaba haciendo mi hermano allí. Pero al mismo tiempo sentí que me invadía una gran ola de alivio cuando me di cuenta de que no había otra mujer allí. Entonces no estaba teniendo una aventura. Mi hermano fue el primero en hablar. Saltó de la cama y dijo, Shana, ¿qué estás haciendo aquí, hermana? Solo me quedé allí y sin siquiera entender por qué las lágrimas comenzaron a llegar. No me había dado cuenta de lo mucho que me había enfadado durante el camino hasta aquí. Odiaba haber sospechado tanto de mi esposo. Apenas podía concentrarme en lo que decía mi hermano. Algo acerca de que había estado en una cita y que había terminado mal. Así que mi esposo había venido a comprobar que estaba bien. Pero entonces, ¿por qué estaban juntos en la cama? Cuando mi hermano me dijo esto, miré a mi esposo con lágrimas en los ojos. Pensé que vendría y me abrazaría. Después de todo, estaba llorando, pero él ni siquiera se levantó. Da igual. No lo necesitaba. Yo era mejor que eso, me dije. Me limpié la cara y dije que me iba a casa. Mi esposo se levantó después de eso y dijo que me vería en casa y que no volvería a trabajar. En el camino a casa me sentí rara. Todavía no cuadraba. Mi esposo es definitivamente a quien llamaría a mi hermano si estuviera en una mala situación porque son los mejores amigos. Así conocí a mi esposo. Él y mi hermano se conocieron en la escuela secundaria y han sido mejores amigos desde entonces. Siempre me había enamorado de mi esposo y mis padres lo amaban. Así que parecía la pareja perfecta y, por supuesto, no tuve que obtener la aprobación de mi hermano. Entonces, todo salió bien. Pero esa noche no pude librarme de la sensación de que había más. Mi esposo llegó a casa no mucho después de mí y parecía totalmente bien, como si nada hubiera pasado. Entonces, tal vez no había pasado nada y me estaba convirtiendo en una de esas esposas locas y pegajosas en las que temía convertirme. Sin embargo, una cosa todavía me estaba molestando. Le pregunté sobre el mensaje de texto que me envió y dijo que había planeado trabajar hasta tarde, pero cuando mi hermano llamó, se preocupó y corrió a asegurarse de que todo estuviera bien. Es justo, pero no había forma de que pudiera explicar todo el asunto de estar en la cama. Y en realidad estaba demasiado avergonzada para preguntarle al respecto. Quiero decir, ¿quién encuentra a su esposo y hermano juntos en la cama y sabe qué decir en esa situación? Simplemente me hizo sentir enferma y traté de borrarlo de mi mente. Quiero decir, es una locura, ¿verdad? Incluso tener esos pensamientos, pero también... Recibí el mensaje de texto exactamente al mismo tiempo que entraba al hotel. ¿Por qué no me dijo que mi hermano estaba en problemas? Como mi hermano había perdido recientemente su trabajo, le ofrecimos dejar que se quedara con nosotros en la habitación libre de nuestro apartamento. Así que los tres estábamos viviendo bajo un mismo techo y todas las noches después de eso me enfermaba la preocupación de que algo pudiera estar pasando. Incluso cuando veíamos películas en el sofá y mi hermano se unía. Yo miraba cada segundo para asegurarme de que no estuvieran sentados demasiado juntos. Estaba siendo ridícula. Eran mejores amigos y prácticamente hermanos. Sentí que estaba perdiendo la cabeza por esta tontería. Durante las siguientes semanas intenté seguir con mi vida y concentrarme en mis estudios. Las cosas volvieron a la normalidad, así que decidí no volver a mencionarlo. Pero luego, una noche, las dudas volvieron lentamente. Mi esposo estaba trabajando esta tarde y mi hermano no contestaba su teléfono. Y me molestó tanto que lo primero que pensé fue que estaban juntos en el hotel. Antes de que pudiera detenerme, estaba en mi coche y conduciendo por allí. Me sentía como una psicópata, pero solo tenía que comprobarlo. Y adivina qué, no estaban allí. Y la mujer definitivamente pensó que estaba un poco loca cuando le pregunté si lo estaban. Debí haberme sonrojado. Me sentí como una tonta. Necesitaba irme a casa, bañarme y dejar de ser tan paranoica. Caminé de regreso hacia mi coche y justo cuando estaba a punto de entrar, un hombre mayor salió corriendo y dijo que había escuchado que estaba buscando a dos caballeros. Dijo que él era el gerente y que debía decirles que dejaran de venir aquí todas las semanas, porque si alguien descubría que estaba manejando ese tipo de establecimiento, estaría en serios problemas. ¿Qué? ¿Qué quiso decir? ¿Por qué mi esposo y mi hermano iban al hotel todas las semanas? Casi vomité. No estoy bromeando. Me quedé parada en medio del aparcamiento, con los oídos pitándome. Me quité el anillo de bodas de la mano y lo tiré a un desagüe cercano. Ni siquiera me di cuenta de que el gerente todavía estaba allí. Mientras se alejaba, dijo, ¿podría haberte dicho que eran homosexuales en el momento en que los vi? Debes estar ciega para no verlo, ¿eh? Por cierto, estuvieron aquí ayer. Tras eso, partí en mi coche. Estaba tan enfadada que no sabía qué hacer. Los dos hombres que se supone que me quieren más que nadie a mis espaldas. Los haría pagar por esto. No había forma de que pudieran arruinar mi vida así y salirse con la suya. Podría haber sido una chica dulce e ingenua, pero ya no. Me sorprende no haber chocado mi coche de camino a casa. Conducía como una loca. A pesar de que no estaban en casa, tenía que averiguar cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Se lo diría a todos y arruinaría sus vidas. De repente pensé en el día anterior. Ambos habían regresado a casa y se estaban riendo cuando entraron en la casa. ¡Qué asco! Cuando llegué a casa, noté que había una luz encendida. Mi hermano estaba allí. ¿Cómo pudiste? Grité. ¡Es mi esposo! Quería golpearle, pero de repente me sentí tan débil. Toda la ira y la ansiedad que se habían estado acumulando durante semanas de repente se desbordaron. Me senté en el sofá y lloré mientras mi hermano me contaba lo que estaba pasando. En la secundaria, mi hermano y mi esposo se habían enamorado. Al principio solo habían sido amigos, pero muy pronto habían desarrollado sentimientos el uno por el otro. Y como no está bien ser abiertamente gay aquí en Bangladesh, lo mantuvieron en secreto. Para todos. Desde el principio lo habían planeado. Mi hermano me presentó a su mejor amigo y él fue tan dulce conmigo que en muy poco tiempo me enamoré de él, al igual que mi hermano. La única forma en que podían pasar mucho tiempo juntos sin que pareciera sospechoso era si me casaba con él. Yo, por supuesto, no sabía nada de esto. Y pensé que era algo genial que mi esposo también fuese el mejor amigo de mi hermano. Podríamos ser una gran familia feliz, pensé. ¡Oh, qué equivocado había estado! Mi hermano estaba llorando cuando me contó todo esto, pero no me importó. No quería volver a verlo a él ni a mi esposo. ¡Me asquearon! ¡Prepare una mochila lo más rápido posible y dejé a mi hermano parado en la puerta llorando! Me subí a mi coche y lo escuché suplicándome, ¡Por favor, no se lo digas a mamá y a papá, por favor! Ojalá hubiera tenido las agallas para ir directamente y decírselo, pero por alguna razón no lo hice. Pensé que ignorarlos a ambos sería un mejor castigo. Ya ni siquiera quería reconocer su existencia. En lo que a mí respecta, estaban muertos. Y nunca quise volver a ver a mi esposo. Solicité el divorcio y al menos tuvo la decencia de mantenerse alejado de mí. Ni siquiera les dije a mis padres por qué. Solo dije que no era el hombre que pensaba que era y no me preguntaron nada más. Probablemente asumieron que había tenido una aventura. Ojalá supieran la verdad. Me mudé a un pequeño departamento y vivía sola. Y aunque era miserable, al menos no vivía con esos dos monstruos repugnantes, mentirosos y tramposos. No he hablado con mi hermano desde esa noche cuando me lo contó. Y había pasado un año entero. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces. Solo estoy mirando hacia el futuro ahora. Espero que puedan ser felices y que tengan la oportunidad de decírselo a otros. Y tal vez que los perdone algún día. Tal vez. ¿Qué piensas de mi historia? Comparte tus comentarios a continuación. Y no olvides dar like a este video y suscribirte al canal para más historias.